Música Con el compromiso de impulsar un gobierno que siga dando resultados a los poblanos y que suscurche de cerca sus necesidades, Tony Galli asumió la titularidad del gobierno del estado y tomó protesta a los miembros de su gabinete. Con la presencia de Rosario Robles, titular de Sedat, quien acudió en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció los logros obtenidos por Rafael Moreno Valle en el último sexenio y celebró su visión estadista que permitió sacudir el rezago que Puebla atravesaba hace siete años. Este nuevo gobierno tiene la convicción de generar bienestar social, de promover una nueva ética del desarrollo que reconcilie los valores históricos con los nuevos desafíos, de generar un gobierno con identidad muy cercana a la gente, humanista, incluyente, abierto, promotor de la participación ciudadana y transparente en su actuación, recalcó el nuevo gobernador. Durante el evento, Tony Galli anunció el reconocimiento del derecho al agua en la constitución política del estado, cumpliendo con ello un compromiso de campaña que se complementa con la construcción de una planta potabilizadora parque lineal que beneficiará a 2.000 personas de más de 60 colonias del sur del municipio de Puebla que padecen insuficiencia en el suministro de agua. En su mensaje, se un rayo que tenderá siempre a su mano solidaria tanto al gobierno de la República, los gobernadores, presidentes municipales, legisladores locales y federales, empresarios, universitarios, sindicatos, maestros, campesinos, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, medios de comunicación y sociedad en general para seguir avanzando hacia el progreso de Puebla. ¡Gracias!